Mirá el alivio que me han dado estos gurises, mirá el alivio. Me hacen poner contento, me hacen pintar el corazón de una manera diferente para que todos lo escuchen, para que la gente de Tierra Gaucha pueda saber que en el norte de Santa Fe, a la ver en la Ruta 1 hay gente que sigue cultivando la tierra, que sigue defendiendo las tradiciones y que por ello tenemos los payadores. Tierra Gaucha que se vino hasta Colonia Teresa, pues claro la gran certeza de suelo santafecino, andador de los caminos y sin pulso el diapasón improvisando un renglón, acá vuelco estos matices que no mueran las raíces, la cultura y la tradición. Por la criolla tradición, por nuestra argentinidad, de Gualeguay, Paraná, de Paraná Concepción llego yo en esta ocasión con gaucha esperanza y fe, tierra gaucha te diré el alma entera sagrada que viste de jineteada al norte de Santa Fe si cantan los payadores en esta tarde preciosa y pucha que es buena cosa, acá vuelcan los valores porque son muy trancayores, por eso como cante con toda la sencillez, con toda la delicadeza acá en Colonia Teresa, provincia de Santa Fe mano a mano por la gente que está viendo así señor y el canto del payador que vino a decir presente que el brillo resplandeciente quede como una alborada porque no nos cuesta nada y se portan como tales los versos, los ideales de la cruz a jineteada